Y no me importa, nunca supe que votaba Tere en la interna de Aten, no me interesa, la quiero a la Tere como quiero a tantas compañeras y compañeros porque caminamos juntos las rutas, porque para los que tenemos tantos años de servicio como tengo yo, que ya tengo 30 años de servicio, Aten es un orgullo, Aten es la identidad, Aten marcó mi vida y la de mis hijas.